¡Qué complicado que está! Hola Chicas, ¿cómo están? Necesito para un programa de Telefake Si me pueden ayudar un segundo Es un segundo Ustedes tres y una chica más Si me esperan, ya vengo Hacemos un acting con un florero Hola, un segundo ¿Me puede molestar? La molesto, voy para acá un segundo Es un segundo, venga, venga, yo les explico ¿Tenemos que hacer un acting con un ramo de flores? Venga, acompáñenme Sí, sí, sí Lo que hacemos es Una, la que ustedes quieran Una tira un ramo Y tres lo intentan agarrar Ahí estamos Rápido, alguien hay que disfrazarse Una de las tres se tiene que disfrazar ¿Me ayudás? Por favor, me salvás la vida No, le tiene miedo, fobia, fobia directamente No me quiero casar Ahí está Para nada Lo ponemos ahí No me voy a casar Esto es así, ¿no? Sí Ahí estamos ¿Usted qué edad tiene? Veinticuatro Veinticuatro años, muy muy bien No voy a seguir preguntando porque es la edad justa para casarse ¿Vos lo tirás para atrás? ¿Vos lo tirás para atrás? Es el amor Y nosotros cuatro Vamos que es el tiempo, eh El ramo, a ver quién lo agarra A la una Uno A la dos Y a las tres Tira el ramo Y se va a casar Felicitaciones, se va a casar Tenemos a alguien que se va a casar, que es lo más importante Y después tenemos un ganador y es Nicolás Un fuerte aplauso para Nicolás Un fuerte aplauso para Nicolás